Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Sonia Giraldo, soy la directora del capítulo de CFBOS en Latinoamérica para CXO Forum y hoy les damos la bienvenida para nuestro CXO Talk del día de hoy. Bien. ¿Adelante? Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es cómo los datos, la creatividad, la tecnología y la inteligencia artificial se unen para mostrar resultados grandísimos en el área de producción y para eso nos acompaña el equipo de Publicis, nos acompaña Cristin Sauda. Ella es la Chief Operation Officer para Publicis y bueno, lleva más de 25 años trabajando en el área de desarrollo de negocios, innovación, transformación digital en Publicis y también su enfoque es cumplir con los resultados. El ROI de las marcas, actualmente es la Chief Operation Officer de Publicis, lidera todas las estrategias de innovación para responder a todos los retos de crecimiento de los clientes. Hoy ella es la persona que está a cargo del clúster que es Creadores de Crecimiento. Bienvenida, Cristin. Muchas gracias. También nos acompaña del área global de Publicis, Julie Marchesolt. Julie es educada en HEC. Ella regresó en el 2020 a América del Norte después de una misión grande en Shanghái y su camino la ha llevado a la gestión de cuentas en Montreal, el liderazgo de agencias creativas en China y la dirección de clientes en APAC, hasta la gestión de cuentas globales para Publicis Production. Bueno, ella ha aprovechado un amplio conocimiento y experiencia durante más de 15 años en Publicis y encabeza los esfuerzos de producción global de una cuenta tan importante como Mondelez. Ella y su equipo están impulsando todo el tema de colaboración entre los departamentos de medios creativos, comercio y de producción, haciendo hincapié en los temas de sostenibilidad, DI y soluciones de producción innovadoras. Entonces, sin más preámbulos, adelante, Cristin. Bienvenidas. Muchas gracias. Hello. Perfecto. We are ready. Super. So, I'm going to do the first part of the presentation in English and then afterwards, I'm going to kick it off to my colleagues. But thank you very much for the opportunity to present how we're redefining production and then what is the future of production. So, next slide, please. And then, so welcome to PXP. So, the new face of global creative production at Publicis. Next slide. So, it is our belief that we're pioneering what's possible for today and paving the way for the needs of our clients tomorrow with our re-engineering of what production looks like. Next slide. So, essentially, what we're doing is rewriting the production formula. By being so close to our clients and informing such strong and lasting partnerships, we are designing production solutions that are fit for platform, fit for purpose, and then also fit for budget. Because it is designed with our clients in mind and their challenges while we're staying connected to all the technology, the data, and in our consumers' changing environment. And then talking about our consumers, we all know that we are in a platform economy, which has allowed our consumers to buy from essentially everywhere, anytime. And then, so consumers are in what I call an always-on buying mode. And this mode is changing and adapting at the speed of culture. Consumers are on platforms around the world, are streaming millions of minutes of content every week. There are trillions of digital transactions that are happening every day. And then, on average, consumers are using more than 30 apps per month. Now, if you think about it, realistically, it's not that hard to imagine. Like, we wake up in the morning with our alarm clock on our phone with our app. Then we're looking at the weather forecast. Then we're checking messages on WhatsApp, message, Outlook teams. Then we look at our social, TikTok, Instagram, X, Facebook, you name it. We're already at more than 10 apps in less than 10 minutes. So our consumers are always connected, just like we are. They are looking to be engaged, listen to, and entertain. And so with this explosion of platforms, next slide, it is exponentially increasing the needs of content. But it's not just any content. It's content that is relevant, that is fit for platform. And it's not that consumers are not only looking for just brand messages, right? And then so what we have done over the past few years is really analyze this content need. And then what we have found is that we have, over the last five years, increased 150% more assets that we used to produce by creating more assets for product launches, for seasonal activation, 35% more video content than five years ago, and then five times more content to deliver in micro segments or cohorts, as you may. And then we really don't see this progression slowing down. If anything, with personalization at scale, we're seeing the content need growing continually, exponentially. So 20 times more content. And then so in order to win in today's content landscape, we know that consumers want more credible content makers. They're looking for experiences as opposed to simple transactions with brands, but also they're looking for brands that are taking a stance with authenticity and transparency as well. And so the implications for marketers in this content landscape are very clear. We need content with a design system so that we're able to produce content at scale and at speed. We need content that is platform first and then also compliant. Compliant in a sense that our JBPs are really developing guidelines for the best practices to be TikTok compliant, to be Facebook compliant, YouTube. And so we have a responsibility to produce content that's aligned with these guidelines. We need content that is modular so that it can be contextualized and personalized as well by audiences or cohorts. And then finally, culturally driven so that one global big idea can actually be locally relevant. So it's not just a story of one piece of content to rule them all. It's all of this content. And then how is this really changing the game for us? And then so with this in mind, we're approaching all of these changes extremely positively. And then this is allowing us to reimagine what real content production looks like in this new world. And then so there's driving forces, right? So we have more platforms to create content for, but less budget. There's better technologies out there like VR, AR, and AI, obviously. But this can create also more complexity in the design of our production solutions. And then obviously more data, but sometimes lack of relevancy. But let me tell you this. The future is bright because all of these opposing driving challenges are really forcing us to work with our clients to be more innovative, to challenge the status quo, and then really leading the way so that we can, in fact, unleash the power of creative production. And then so what we're doing, basically, is unlocking the value of content. And then how we're doing this, basically, is through the integration of creativity, technology, and data. So that, again, our solution are fit for purpose, for budget, for needs, by client, but also by industry. And then so concretely, what this means is that we don't have a siloed production capability anymore. Now it's integrated across what we call the content supply journey. We're developing content matrix. Identify up to 26 touchpoints that we need to create content for, really aligning the needs and then the content gap, and then creating really content solutions that can be scaled around all touchpoints with one creative consistency. It is no longer just a travel channel-driven solution, but more of a consumer-driven solution. We're going from on-time to real-time, developing also and pushing for better production ROI to now better media ROI. And the reason why we're actually able to push better media ROI is because the content that we're producing is actually fit for platform and then, therefore, able to convert better. And then lastly, and most importantly, it's no longer just a capability-first game. It's a category-first. So we're designing really these production systems so that it actually responds to our client's need. Now, our motto, so next slide, Christine. So our motto is really we only make what you need. We only make what works, and then we only make asset, we only enable asset to work harder. And so the reason why we say that we can do this is because we truly believe in the integration, like I've said before, of creative media and production, whether it is in a decoupled production model or not. And then so over the last two years, we have perfected our production offering from live action capability, having our own in-house directors, really recruiting amazing post-production talent also, but really upscaling our game when it comes to gaming, when it comes to business intelligence performance. So I'm going to have Christine tell you a little bit more in terms of our capabilities that we've developed specifically in LATAM because we are globally leading the way, and LATAM is definitely our center of excellence globally at publicist. And then I want to have Christine just talk about our specific capabilities that we've developed in LATAM. So, Christine. Thank you, Julie. Yes, and as Julie said, we don't see production as a silo anymore or production as part of the end of the supply chain. It starts, it's part of the beginning of the process, and it's integrated in all the process between media, creativity, and obviously production since the beginning. So a little bit of what we have put together is a connected ecosystem. We don't believe that these solutions that we have here work alone. They are connected in some way or the other. When we talk about primary production, post-production, content factory, which is everything that we do based on agile content, and with creators, versioning as we handle more and more global and regional clients, obviously we're looking to scale assets across the different markets. Web development, again, it's something very important as we develop webs for different clients. Commerce, commerce has become a very important vertical. As we know, this is something that helps us push sales, and it's a challenge that we have with many, many clients. And this is how commerce, it has a, you know, there's a theory behind what we do for commerce. It's not just doing commerce for doing it, but how do we really put technology behind commerce to be able to deliver? Language services, when we talk about when we have to deliver in different markets, we have all the services of language translations, distribution, and you're going to see some cases in a little while on how we bring technology to be able to scale performance and media ROI. Business affairs, again, as we begin to scale, and we begin to put creators, influencers within the system, we need business affairs, legal people who help us deliver, and especially now with AI, it becomes a critical, let's say, point within the production ecosystem. Performance, again, like Julie said, we talk about media, everything that we do, it's based on performance, both for the business, and obviously both for the client in savings and, you know, having a measurable impact on their return on investment. Business intelligence, and you're going to see a little bit of a case of how we do also to deliver on assets that are able, you know, that we can sort of like assure that we're going to be able to perform. And finally, as Julie said, gaming is critical. As we know, it's not a niche anymore. It's something that happens with every brand. And experiential marketing, as we know, experiences has become something very important within the production and within the brand's marketing ecosystem. So, Julie. Yes. So, with this in mind, in order for us to deliver on this promise of delivering end-to-end production solution, we are powered by our own tech platform called PX, which is a set of different tools that makes us more efficient and effective in the way that we plan, design, produce, and even optimize our production engagement. So, this platform, our PX platform, is enhanced with AI. So, in everything that we do, we are leveraging the power of AI to enhance all of the possibilities that AI can offer. So, from smart briefing to translation to versioning to even performance analysis, we're plugging AI in everything that we're doing so that we can really deliver on this promise of, again, fit for purpose, fit for platform, but also fit for budget. Most importantly, also, our PX platform, which is our tech stack, is adaptable so that it can tap into our client's platform, but also our technology solution partner, so that it really complements what we have as a tech offering, and it's really a strategic advantage that we have for our clients. Now, Johanna is going to be presenting to you our Predict and Explore Solutions in more detail. Johanna is our BI lead in LATAM. So, Johanna, the floor is yours. Thank you. Okay. Thank you, Julian. Let's switch to Spanish. Actualmente, digamos que la compañía, como lo mencionaba Chris y como lo mencionaba Julie, contamos con plataformas que utilizan, obviamente, inteligencia artificial, que es súper importante, pero también neurociencia. En el pasado, hacer este tipo de estudios era supremamente costoso e ineficiente en términos de tiempo, pero hoy la tecnología lo permite hacer y en producción es súper importante. Entonces, si quieres, les damos play al video para que contarles un poco más de qué se trata. Eat Neurons, the ultimate AI companion to maximize your ad's impact across all channels. Get attention heat maps, actionable data, industry benchmarks, and smart recommendations from our AI co-pilot. Optimize your design seamlessly and make your brand stand out. It's fast, accurate, and clear. And it's all powered by neuroscience. Effortlessly compare ad performance before launch and boost sales without wasting time or money. Maximize ROI on every campaign you launch. With neurons, you're using science to drive your ad strategy, not just guessing. Hoy en día hay una necesidad de maximizar el ROI, pero realmente sí es importante entender qué es lo que está pasando y cómo lo percibe el consumidor. Lo interesante de esta tecnología es que se centra en medir tres componentes, la emoción que tienen las personas, la atención que puede llegar a tener con los anuncios y todos los datos cognitivos que al final implica procesos mentales que tienen que ver con el pensamiento, la percepción, el aprendizaje y la respuesta que puede tener estímulos publicitarios. ¿Cómo funciona para que se dé una idea? Esta plataforma cuenta con dos módulos, predict, lo que hace es una plataforma que lo que permite obviamente es entender las respuestas inmediatas y un 95% de precisión a respuestas cognitivas. ¿Qué tiene eso? Es rápido, es subjetivo y está atrás toda la plataforma en cuestión de minutos. Puede establecer diferentes tipos de videos o imágenes para entender en dónde puede estar el anuncio, puede estar en redes sociales, en televisión, en Aurohome, en cualquier plataforma se puede revisar. Y tiene una parte interesante adicional que es Explore que realmente evalúa la atención. Ya no es tan rápido, ya es mucho más lento, ya no es tan subjetivo, ya es un módulo mucho más consciente que al final permite realmente complementar y entender qué está pasando con el consumidor. Porque hoy en día necesitamos tomar decisiones muy rápidas que tengan que ver con el retorno a la inversión y ese tipo de plataforma lo permiten para todo el tema de producción. Entonces cualquier duda me puedes escribir en el chat para poderla resolver, pero ya contamos con tecnología que tienen las dos cosas y es una compañía global que nos permite tener ese tipo de compañías. Entonces, adelante, Chris. Yuli. 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 So, one of the key points also that I think it's important to highlight is the fact that we are driving positive change in everything that we do. So, weather is calculating our carbon emission footprint when we're doing a live action shoot to adopting overall sustainable production practices across every types of project that we're delivering to promoting diversity in front and behind the camera. Our teams are all well-trained with this in mind and then we're really partnering with our clients to drive this agenda forward because we know that is in fact extremely important. And then finally, everything that we do, we measure, assess and track so that we can identify not only the KPIs that we set together with our clients but essentially optimize the way that we're delivering the business so that it's again delivering the results that are expected out of the engagement. So we're tracking efficiency whether by controlling the cost of assets so by bundling shoots or by organizing super shoots that can actually be designed so that it's catering to multiple campaigns at the same time. We are being more agile in everything that we're doing. So reducing some of the timeline and then really working hand in hand with our teams to ensure that we're adapting to any type of timeline but also driving something that is extremely important which is driving asset reuse instead of always originating net new campaigns. And then on the efficacy side of things we're also tracking this and measuring our performance. It's really to apply to see how we can apply our industry experience and knowledge to see what works from an industry standpoint and then applying it for our clients' needs. Always pushing performance and then really optimizing content. So looking at the data and then seeing how we can optimize our campaign. And then finally, like I mentioned just before, measuring our social impact whether it's around sustainability or DNI. Now, I've been talking for 20 minutes about like all of our capability. It's not just talks. It's not just words. Let's see it in action because this actually is happening and then LATAM is really leading the way as a region for us and publicists. So I'll let Christina take it from here. Perfect. Voy a hablar en español, Spanish-English, pero bueno, aquí les queremos contar un poquito lo que venimos haciendo. Y como decía Julie, todo el tema de producción de alguna forma genera gran expertise, sea del capability o de la misma industria. Estamos hoy trabajando con varias industrias donde hemos generado el expertise desde el área financiera, automotriz, CPGs de consumo masivo, retail, pharma, todo lo que son quick service restaurants, QSRs, beauty y todo lo que tiene que ver con servicios. Y un poquito lo que nosotros trabajamos hoy, pues somos un gran network. Latinoamérica, como decía Julie, pues viene liderando la parada. Como todos saben, también los costos de Latinoamérica son muy importantes para cuentas globales. Hoy estamos en cuatro mercados en Latinoamérica, Brasil, México, Argentina y Colombia. Colombia hoy es el hub global en general para todo, donde tenemos satélites en Brasil, Argentina y México. Y obviamente venimos armando modelos bespoke para varios clientes. Cuando hablamos bespoke, son modelos que son tailor-made en producción y lo que hacemos es una planeación y donde producción se convierte en un eje estratégico de los planes de mercadeo de los clientes. Y eso lo que nos ayuda es a lograr, como decía Julie, savings, pasar de hacer 30,000 contenidos a hacer 40,000 con el mismo presupuesto, teniendo en cuenta que ya sabemos los retos que tienen los clientes hoy, que tenemos que hacer más, obviamente, con menos presupuesto. Este es un reel de un poco para que vean el trabajo que se viene haciendo y ya entro ahorita en unos ejemplos más específicos de algunos clientes. Gracias. 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 Listo. Listo. Ahorita les quiero contar un poquito el modelo que tenemos con Mondelez. Mondelez es uno de los clientes globales donde tenemos un modelo global y un modelo regional que es un BISPOG model que se ha construido, que se llama POP, construido para Mondelez específicamente, donde manejamos todas las producciones de Mondelez y donde lo que buscamos, manejamos 76 marcas a nivel mundial en 80 mercados, nosotros hacemos directamente toda la producción y qué es lo que buscamos acá, generar un porcentaje importante de savings para Mondelez y adicionalmente tener un 90% de reuse de los assets que se hacen a nivel global y en la región. Esos puntos son súper importantes. Otra vez, ¿por qué? Por lo que dijo Julie, estamos en un momento en que cada vez tenemos un tema omnicanal, tenemos personalización, tenemos todo el tema de feed to platform, cada vez tenemos más plataformas y pues tenemos que jugar con los presupuestos cada vez que van creciendo de a poquitos, pero no al mismo ritmo que va creciendo lo que está pasando, digamos, en todo el tema de los canales. Y aquí hay un tema súper importante y es el tema de producción se convierte en un always on. La producción como la veíamos antes que es un in and out, hago una cosita y me salgo, eso ya no funciona así. Y parte de lo que están viendo todos los clientes es cómo producción entra desde el principio del proceso y se convierte un eje que ya lo vemos metido dentro de los planes de mercadeo de todos los clientes. Este caso que les voy a presentar se llama Oreo Space Dunk. Es un trabajo que hicimos para México con una calidad espectacular porque a pesar de que buscamos savings, nunca dejamos de pensar en la marca, en el equity, en el crafting que hay detrás de la marca, se hizo una producción en Twin, pero también lo que es muy interesante también es cómo desde una producción del momento podemos aprovechar, esto fue para una edición especial y cómo aprovechamos también para hacer real-time content con las tendencias que estaban pasando en ese momento. Entonces, les voy a presentar este video. Estamos a segundos de presenciar un hito que llena de orgullo a todo México. Katia Chazabet, la primera mujer mexicana en ir al espacio, lo hará de nuevo, esta vez con una misión muy especial junto a Oreo. abuelito, yo quiero llegar a estar ahí algún día. Mira, la luna está más cerca de lo que tú crees. Con este nuevo descubrimiento, las naves espaciales van a poder ir mucho más rápido que antes. ¿Te imaginas poder viajar más allá de nuestro sistema solar? ¿Y si hacemos otra cosa? ¿Cómo qué? Algo más divertido. Esto es divertido. Tiene un deseo y ya. ¿Oreo? Listo. ¿Paso espacial? Listo. ¿Preparados para impacto? 2, 1. Yo creo que es el uso. Visión cumplida. Bueno, contarles que aquí tenemos un pool de directores de diferentes tiers que trabajamos a nivel global y Latinoamérica donde pues para eso hacemos nosotros todas las todas las producciones directamente. Por ejemplo, aquí contarles que en ese momento también era el tema del eclipse y aprovechamos todo el tema de esta campaña para sacar real-time content. Toda la campaña está hecha fit to platform como decía Julie y cuando vemos todo esto pues es que hacer contenido diferente para cada plataforma otra vez se triplican el contenido que tenemos que producir. Entonces esa es un poco la idea de lo que hay detrás de todo esto. Se van a aprender todos al mismo tiempo. Listo. El otro es Trident. Esto es Call of Duty. Como les contábamos un poquito el tema de esto es para Wacom. Wacom son 13 mercados. Esto hoy fue para cuatro mercados y básicamente es cómo empezamos a manejar todo el lenguaje de gaming detrás de cómo se maneja gaming. Esto lo hicimos la producción todas nosotros. Normalmente estas personas con las licencias lo que hacen es trabajar con ciertas personas especializadas. En esto lo trabajó todo PXP y pues con un gran éxito detrás de pues todo lo que está pasando con gaming y obviamente con los expertos desde el lado de gaming. ¡Apúrense! ¡Hijos! ¡No perdimos! Tengo que pasear a los perritos. Descubre el nuevo sabor de Trident Sex edición limitada Call of Duty y recibe equipamiento exclusivo para el juego. Aquí se desarrolló todo el contenido y adicionalmente trabajamos desde el diseño de 3D de todas las armas que habían detrás del juego para desbloquear las jugadas. Entonces pues aquí hay un tema súper interesante desde todo el tema de producción. Ahorita voy a pasar directamente ahora si acaso me meto en Visa pero quiero pasar directamente a postproducción y después a ver todo el tema de performance que me parece que es súper importante. Aquí básicamente un rincito como todos saben nosotros desde Latinoamérica desde Colombia tenemos el hub de postproducción todo el expertise como sabemos pues todo el tema de special effects motion graphics color cada vez es más importante sean piezas pequeñas o piezas grandes y que tienen un tratamiento súper importante inclusive ahora no sé si todos saben y creo que Julie lo mencionó el tema estamos filmando mucho ahorita también con virtual estudios estudios virtuales que nos ayudan también a ser mucho más cost efficient y esto pues obviamente tiene un tema de postproducción bastante bastante importante entonces aquí los dejo con este rincito ¡Suscríbete! Bueno aquí contarles si se dieron cuenta en el reel hay temas de los estudios virtuales estamos haciendo animatics ya con inteligencia artificial también desde el tema de postproducción importantísimo ustedes saben el tiempo que se demora hacer un animatic ahora pues haces animatics de una forma mucho más rápido y si hay algo que hay que mejorar lo haces inmediatamente y también pues se convierte en una forma muy real mucho más real que un tema de ilustración como se hacía en el pasado este es otro punto pues súper importante el tema de adaptation en DCO y todo el tema de escalabilidad aquí los dejo con José Guzmán para que les cuente este caso Hola equipo por aquí pueden escucharme ¿verdad? Sí Perfecto Listo pues entonces justamente con ese norte de seguir dándole eficiencia a la producción que tenemos en la agencia hemos empezado a adoptar diferentes tecnologías que nos permiten llevar esa creatividad al siguiente nivel para eso quiero que veamos y estamos muy orgullosos de este caso de McDonald's en el que utilizamos la oportunidad que teníamos para introducir la marca aquí en Colombia y utilizamos el clima de cada una de las ciudades específicas en un país tan cambiante como este o como todos los que tenemos en el trópico para poder analizar cuál era el clima específico que tenía cada ciudad y poder servir creatividad que de verdad impactara de acuerdo al clima que teníamos en cada escenario si quieres allí veámoslo y comentamos Colombia Colombia es el país que producen la mejor en el mundo y tiene más de 100 compañeros McDonald's quería lanzar sus nuevas productos de Maccafe en este país pero es una marca más reconocida para vender hamburgues que para vender espressos ¿Cómo podemos sellar nuestra nueva línea en un país donde nuestra nueva compañera es born todos los días? Introducing Weather Sells Coffee We turned rain, sun and cold into sellers of lattes cappuccinos and mochas In partnership with Google we geolocated cities with Maccafe outlets in Colombia using Google Ads GeoTarget defining latitude and longitude for each city Since Colombia is a country located in the tropics and has different thermal floors we took into account the different climates of each city To develop our dynamic weather trigger we use the Open Weather API to obtain real-time meteorological data from each geo-referenced territory encoding the data with API key and App Script thus obtaining real-time weather data for each city hosted in a Google spreadsheet We then define the temperature at which a person from Bogotá considers it cold temperate or hot We parameterize the temperature scale for each city so our trigger dynamized communication depending on the temperature ranges of each We created communication in Google Web Designer considering the inventory cold hot and McAfee pastries Then we connected our weather spreadsheet to a dynamic studio feed to serve the advertisement through DV360 This automated content creation and created customized graphic pieces according to the weather This way different consumers in different places with different climates received focused messages cold products for when it was hot hot products for when it was cold and all products including McAfee pastries for when the weather was temperate This way the sun and the rain became the best sellers of McAfee Weather sells coffee by Publicis and Google Entonces desde este caso lo que quiero que se lleven es como mezclando la tecnología e incluyendo la producción desde el inicio desde el brief y desde la ideación de la estrategia podemos ser mucho más reactivos para poder tener todo el material que vamos a utilizar en campaña producirlo mucho más rápido justo fíjense que tenemos 34 mil variaciones creadas en dos semanas y al tener el monitoreo de la campaña vamos a poder entender y tomar decisiones sobre la campaña en curso esto pues básicamente nos dio el resultado de poder vender más de 80% más de productos versus el periodo de la campaña anterior en el periodo donde no existía la campaña y listo pues básicamente desde aquí vemos la dinamización en cuanto a DCO otro de los productos que tenemos ya disponibles para para nuestras marcas es DPO en el cual lo que hacemos es utilizar la dinámica que podemos manejar con DCO apalancados igualmente en tecnología pero sacando creativos a nivel en masa a nivel de escala en muy poco tiempo desde aquí no solamente podemos hacerlo para digital sino también se abre la oportunidad de poder hacerlo para Out of home y digital out of home en el caso de las pantallas lo que vamos a hacer desde aquí es entender cuál es el key visual que tenemos desde la marca cuál es la oportunidad desde producción fíjense que aquí en este caso de amarillo tuvimos diferentes shots de los apartamentos dependiendo de el target al que le queríamos hablar entonces teníamos tres audiencias diferentes si quieres aquí puedes ir al siguiente slide aquí lo que teníamos era tres diferentes audiencias una que estaba enfocada en personas que querían comprar apartamentos para capitalizarse otra en personas que querían comprar apartamentos para vivir en familia y otra audiencia de personas aledañas que buscaban los apartamentos para moverse a estudiar a la ciudad de Cartagena desde el uso de la tecnología podemos entender cuáles son nuestras audiencias y realmente crear un mensaje que va a hablar a las pasiones de esas personas precisamente eso fue lo que hicimos para este caso entendimos nuestras audiencias luego entendimos cuáles eran los medios a los que íbamos a estar construyendo y por ende los formatos que íbamos a estar bajando y cuál era el key visual o esa gráfica que tenía la campaña luego de que entendimos esto basamos toda esa información en un spreadsheet o básicamente un Excel en la que en cada línea de ese Excel luego de correr nuestra tecnología vamos a tener la transformación de esa línea de Excel en un creativo que es justamente lo que vemos en el paso 3 con esta tecnología podemos producir no solamente estáticos en el caso de Fit y de Carrusel también podemos producir creatividades en video totalmente dinámicas fíjense que aquí entonces lo que vemos es cómo va cambiando la imagen del apartamento todo el storytelling que tiene el creativo dependiendo si le íbamos a decir compra en un lugar de alta valorización o compra para vivir momentos increíbles con tu familia desde la tecnología pudimos podemos lograr crear 160 artes únicos en tres días de producción lo cual pues básicamente nos baja los tiempos de producción nos baja el costo de los creativos y nos da el plus de poder tener una creatividad dinámica que habla realmente a nuestras audiencias lo cual supera y mejora los KPIs esto es un beneficio que tenemos al usar las dos tecnologías que acabo de mencionarles DCO y DPO todas las campañas que manejan DCO y DPO y por ende una personalización en la comunicación siempre tienden a tener un CTR superior a uno lo que hace o lo que nos quiere decir que la comunicación es mucho más efectiva y que realmente está generando ese engagement que tanto buscamos en digital super José ya nos quedan dos minuticos y para si tienen preguntas entonces aquí espérate que no me pasa otro de los casos que tenemos otro bispo model es Philip Morris aquí trabajamos también es un es global tenemos todo el modelo para Latinoamérica donde manejamos varios mercados y trabajamos y trabajamos todo el tema de adaptation y transcreation at scale y les voy a mostrar un videito pequeño esto obviamente con Philip Morris tenemos un tema de savings importantísimo a través de global y la región y donde devolvemos unos volúmenes de producciones importantes ¡Gracias! 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 preguntas, es pues todo el tema de contenido ágil, y yo creo que aquí una de las cosas más importantes cuando les hablaba de que trabajamos mucho en convertirnos en ser muy fuertes en las categorías que manejamos, pues ustedes saben lo que es el manejo de comida o manejar un automóvil, o sea, tiene su expertise y su experiencia desde el tema de taste appeal, desde el manejo de los features de un automóvil, entonces un poco es cómo se puede producir contenido ágil muy rápido con el crafting que siempre buscamos obviamente en todo lo que trabajamos y pues es parte de lo que hacemos, y obviamente teniendo todo el tema de creadores como todos saben, pues el tema de creadores ya es parte de la vida de todos, y sobre todo pues en contenido ágil. ¡Suscríbete! 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 y que podamos tener registrados y reaccionar rápidamente en la introducción pues finalmente todo lo que hacemos buscamos es que tenga un buen performance en media y que tengamos ese ROI que estamos buscando entonces pues nada, creo que eso es eso es agradecerles y no sé si tengan preguntas para nosotros muchas gracias Cristín muchas gracias Juli abrimos el espacio para preguntas no sé si hay preguntas bueno yo no tengo una pregunta pero sí una admiración yo creo que esa es la palabra que me viene a la mente porque lo que han creado es cómo hacer más con menos más rápido y con inteligencia artificial y eso debe ser música para los oídos de ese SEO de ese CFO de todas las unidades de negocio la verdad los felicito la verdad los felicito esta es la segunda vez que yo veo todo este desarrollo que tiene PXP y genial Cristi espectacular todo el trabajo que está haciendo el Team Publicis y creo que están a la vanguardia sí y pues al final todo esto está pensado es en la necesidad del cliente o sea esa es la realidad y como vemos en los negocios no están fáciles hay muchos retos el tema de ventas está difícil y no estoy hablando solo en Colombia en Latinoamérica globalmente también y pues eso hace que hay que reinventarse y traer nuevas sí nuevos modelos a la vida para los clientes finalmente lo que buscamos es resolverles un problema de negocio y poder que puedan realmente responder con la estrategia que tienen de marketing para poder generar los resultados de negocio finalmente esa es toda la idea que hay detrás de PXP pero para mí lo más importante somos una casa productora a nivel global pero una casa productora que mide tiene un tema de medición y ROI detrás esa es la esencia el valor que trae PXP a la mesa no hacemos nada que no sea medible tanto para el negocio del cliente en ventas y performance pero también desde el budget como decía Julie de ser cada vez más cost efficient en todo lo que se hace y producción otra vez ya cuando vemos los planes de mercado de los clientes no son planes de mercado donde producción como pasaba antes que están al final de de la cadena ay sí ahora coticemos la producción ya no funciona así es un always on que está prendido todo el tiempo y que genera un tema que se va moviendo durante todo el año en el plan aquí Cristín tenemos comentarios en el chat de CMOS bien importantes en nuestra comunidad Carla Leal menciona que muy interesante el ejercicio y cómo optimizar procesos le encanta la transición del always on así o sí tener que producir contenido permanente y pues tener los tiempos para hacerlo Mauricio Rodríguez también da las gracias y menciona que ustedes están a la vanguardia de este negocio bueno super muchísimas gracias por el espacio por el tiempo y bueno cualquier pregunta aquí estamos una pregunta final es cómo Carlos Leal o Mauricio Rodríguez si quieren probar el servicio ¿qué tienen que hacer Cristín? yo conozco a Carlos me llama ahí estamos en contacto tenemos una conversación pendiente yo te escribo ahorita tenemos una conversación pendiente sí sí total precisamente este espacio es para eso para generar conversaciones yo conozco a Carlos hace mucho tiempo nos conocemos entonces pues yo sé que ahí nos encontraremos en el camino pero nada yo creo que al final como les contábamos pues lo que buscamos finalmente es que todos reflexionen un poco que esa es la nueva la nueva visión de producción a futuro esa es la realidad que tenemos hoy y pues es lo que todos los clientes están buscando globalmente y regionalmente de poder generar este tipo de modelos para tener performance y eficiencia dentro de los budgets de marketing entonces eso es bueno este espacio queda grabado entonces lo compartiremos con todos los otros colegas no solo de Colombia sino de la región de verdad que muchas gracias impresionante mil gracias a todos por el espacio thank you Julie and the whole team muchas gracias muchas gracias 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 gracias